Uno de los motivos que nos lleva a presentarnos fue porque vimos que vosotros teníais un reconocimiento muy ganado en todo el sector MICE y que realmente nos ibais a hacer una amplificación de la difusión de lo que nosotros estábamos haciendo. Estábamos encantados de participar porque creíamos de verdad que nuestro proyecto podría ayudar a todas las empresas y el hecho de haber sido reconocidos como una de las ideas nos ayudó muchísimo a generar confianza, a que la gente se sintiera segura, se sintiera cómoda y vuestro nombre realmente es una garantía de que esto funciona, de que esto es seguro, de que esto es verdad y eso pues ayuda muchísimo. Totalmente. Muchas gracias. En este sector nosotros hemos sido bastante pioneros en la promoción del evento sostenible, con lo cual para nosotros es un orgullo y un honor poder estar reconocidos. Nosotros, vamos, lo que siempre creemos es que el modelo de negocio de ahora en adelante para cualquier empresa ha de ser sostenible. O sea, el planeta no lo soporta más, los clientes están cada vez más concienciados y para nosotros desde el momento que hace ya muchos años en que decidimos hacer este cambio hacia la proposición de eventos sostenibles, hemos visto que a pesar de las reticencias iniciales, después al revés, nos ha abierto muchísimas, muchísimas puertas. Retos muchísimos, porque claro, uno el cliente tiene que estar concienciado, hay muchos clientes que en un momento determinado, hace tiempo no lo estaban. Y cuando ofrecíamos alternativas a la botellita de plástico, pues decían, déjate, déjate, que esto ya me va bien. No, no, que no puede ser, porque tal y cual. Encontrar proveedores, hoteles, proveedores de cualquier tipo, encontrarlos y que sean ellos también sostenibles y que nos aporten soluciones. Ha sido un reto terrible, porque al principio ya buscarlos ya era un drama. Y ahora, pues cada vez hay más bases de datos, hay más transparencia y uno puede cada vez más. Oportunidades todas. La verdad es que a pesar de unas reticencias iniciales por algunos, por ejemplo muy concretos, clientes muy concretos, las grandes empresas que son nuestros mayores clientes están absolutamente concienciados. Y si no eres un agente sostenible, pierdes muchísimos puntos a la hora de ganar un concurso. No sé, ¿cómo lo ves? No, totalmente. Es decir, nosotros me decimos que cualquier inversión y esfuerzo que se hace en post de la sostenibilidad tiene un altísimo return of investment, tiene un altísimo ROI, ¿no? Un retorno. Y las empresas que lo han probado y lo han hecho, lo han visto, ¿no? Entonces al final creo que el reto sí que es verdad que ha sido pues cómo hacerlo lo más fácil posible para que el cliente cuando diga, venga, vamos a hacerlo sostenible, resulte que sea un camino agradable, que sea fácil, que no le complique la vida. Entonces nuestro reto ha sido prepararnos mucho para poder dar soluciones eficaces al mismo nivel que estaba acostumbrado antes e incluso sorprenderle con soluciones nuevas. Este es el reto, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que decían las oportunidades es que ahora mismo ser una empresa, pero como nosotros que somos Biosphere, pues ser una empresa Biosphere nos abre muchísimas puntas. Un poquito de luna al diez, te diría que hay empresas que sí que es verdad que están muy conscienciadas y son un siete, ¿vale? Y hay empresas que no tienen nada en contra del planeta, pero no son ni siquiera conscientes de que se pueden hacer las cosas de una manera diferente y eso pues va a generar un mejor impacto para el planeta, la sociedad e incluso para su marca. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ganarte la confianza del cliente, saber, darle a entender que vamos a hacer el evento lo más sostenible posible, pero nosotros no le vamos a rendir, le vamos a inspirar, le vamos a ayudar, lo vamos a poner muy fácil, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con prácticas, desde el minuto uno. Todo muy fácil. Oye, mira, lo primero que vamos a hacer es, vamos a calcular, vamos a ver qué podemos producir, vamos a ver qué prácticas podemos hacer. Oye, mía, pues botellitas de plástico no, vamos a usar botellitas rellenables. Oye, nada, paperless, ya se acabó el rollo de las tarjetitas, vamos a poner, pues, los chips, ¿vale? Vamos, al final les sorprendemos de una manera súper grata, están encantados, dicen, mira, qué bien, esto es súper chulo, me encanta, qué bonito, qué innovador. Y además, estoy súper orgullosa del impacto, ¿no? Entonces, pero nuestra misión es inspirarle, ayudarle, acompañarle y que él vea que le vale la pena y que está encantado de hacerla. Nada de obligar, nada de, sino que vea que vale la pena y que hay la misma excelencia siendo sostenible que, o incluso más, a veces, que no con las prácticas antiguas de, digamos, de... Es que no caen, o sea, por ejemplo, le decimos, venga, pues, acreditaciones en papel de semilla. Ah, bueno, porque, ¿qué pasa? Porque cuando acaba un congreso de 3.000, 4.000 personas, tú tiras la acreditación, porque todo el mundo la tira, pero al menos si eso, si es de papel de semilla, pues, oye, o se biodegrada, o simplemente, pues, la puedes plantar y te sale una plantita, pero ya no estamos generando desechos, ¿no? O cuando hacemos menús de las minutas de las cenas, yo te hago papel comestible y la minuta, pues, te la comes. Está muy buena, porque es dulce. Entonces, ¿qué pasa? Es una manera, es un mensaje de decir, no vamos a generar ningún residuo, porque son esas minutas a las que te has leído el menú, ¿qué haces? Ya no sirve para nada más. Entonces, nosotros, nuestra máxima es ni construir ni destruir nada para hacer un evento y buscar todas aquellas alternativas, pero que sean chulas y que sorprendan. Total, sí, sí, al final, pues, lo que comentas, ¿no? Que al final el cliente recurre a vosotros porque tiene un objetivo y quiere llegar a él. Es decir, quiero hacer un evento con esta finalidad. Entonces, no quita que hacerlo de forma sostenible impida llegar a ese objetivo que tiene el cliente totalmente. Correcto. Aparte, es una oportunidad bestial de sorprender. Se les abren muchas posibilidades de poder incluso explicar por qué hacen el evento, qué impacto tiene, y les da oportunidades de notoriedad, digamos, positiva de la marca que antes, por lo mejor, pues, que no hubieran tenido si no hubieran seguido este canal. Sí, se convierten en embajadores, se convierten en inspiradores. Entonces, de golpe, todo el mundo dice, oye, mira que el evento, pues, qué sostenible fue. Hicieron esto, esto, esto y lo otro y esto también inspira a otros, ¿no? Lo más emocionante. Es decir, es increíble porque esto está acelerando de una manera preciosa. Es decir, cada vez salen más innovaciones, salen más ideas, salen más prácticas, salen más herramientas que te ayudan a ser sostenible de una manera más fácil. Antes, hacer el offset de una huella de carbono, pues, era como súper difícil, era como engorroso, tenías que rellenar un montón de formularios, no entendías bien. Ahora hay incluso herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a saber lo primero, a calcular tu huella, porque, claro, tú tienes que reducir, pero para eso tienes que saber lo que es a partir de dónde, ¿no? Entonces, es que ahí hay herramientas que te ayudan a calcular, o sea, claro que lo que yo con total y te está súper bien parametrizada, entonces, enseguida sabes cuál es tu huella. Venga, ahora quiero reducir la huella, porque de eso se trata, ¿no? Venga, pues, la vamos a reducir haciendo esto, esto, esto y lo otro, ¿no? Y luego la voy a hacer, la voy a compensar. Perfecto, oye, ya no compensa con un proyecto, puedes compensar con 50.000. Y además, cada vez están más auditados, cada vez te generan más seguridad. Es decir, hay proyectos, tú conoces bien, los créditos de Erra, los Gold, Gold Standard, es decir, hay un montonazo de auditorías que te ayudan a tener esa tranquilidad, de que tú estás compensando, comprando una tonelada a X dinero y sabiendo que esa, que de este, de este euro, ¿vale? Un 90%, un 80% va al proyecto y el otro restante va, pues, pues, a lo gasto de administración, ¿no? Entonces, están saliendo tantos proyectos que al revés, nuestro reto todo el día es estar al día de nuevas herramientas, nuevas, mejora constante, nuevas soluciones tecnológicas, todo lo que sea para hacerlo más fácil y más eficaz y más fiable, bienvenido sea. Y luego siempre estamos a la búsqueda de esto, de soluciones, de proveedores que ofrecen, yo que sé, un hotel que antes a lo mejor no lo hubiera sostenible, ahora se ha convertido en sostener porque ha puesto dos placas solares, tiene un sistema de reciclación del agua propio. Tienes que estar siempre al día de cómo tus proveedores o espacios o lo que sea van evolucionando cara a la sostenibilidad, o sea, no se puede uno parar, hay siempre, siempre, siempre mejora, mejora continua para realizar. Primero de todo, es tratar de entender un poquito, sabéis que hay las dos descarbonizaciones, o sea, la arreglada y la que es la voluntaria, ¿vale? Muchas de las empresas que empiezan nos preguntan por la voluntaria porque ya las grandes empresas ya tienen un departamento sostenido, ya saben todo esto, así que lo primero de todo es entender, entender qué significa descarbonizar, ¿vale?, y por qué lo hago. Entonces, una vez nosotros lo explicamos, ¿vale?, lo primero que tienen que hacer es calcular, reducir, compensar, ¿vale?, es implicar el máximo de gente en el departamento, que vean que no es cosa de uno, o sea, no puede uno estar muy loco con el tema de la descarbonización y que el resto de la gente pues no sepa ni de qué va, ¿no? O sea, implicarse todos, es un cambio de cultura, pero sobre todo es informarse sin miedo, es normal, es una cosa nueva, pues oye, pues nos hemos de informar, ¿vale? Yo les recomiendo, pues hay tantas cosas que leer, pero hay muchos, muchos, muchos blogs, muchísimas cosas que te ponen al día. No tener miedo, acudir a empresas o agencias como la nuestra, que estamos allí dispuestos a compartir todo lo que nosotros nos hemos estudiado, todo lo que nosotros hemos estado mirando y que estamos encantados de compartir, porque nuestro objetivo es que el sector MAIS sea el sector que más ayude a la descarbonización, a reducir la huella de carbono, porque nuestro sector es posible. Entonces, nuestro reto ha sido ningún evento sin compensar, todos compensados. Y recomendamos a otras agencias que se apunten al carro, o sea, que no tengan miedo, que el cliente, al revés, es una oportunidad de negocio y hay que formarse bien, hay que certificarse y hay que traducir todo ese conocimiento a acciones prácticas, prácticas sencillas, porque aunque no sea tan, a lo mejor algunas acciones no sean tan, como diría yo, espectaculares o vistosas, cada paso es importante. Cada gramo, cada tonelada de CO2 es importante, es que no se puede uno parar. Bueno, y sobre todo que se enamoren de la idea, porque al final lo tienes que hacer porque quieres, ¿no? Exacto. Y asesorarse, leer y no abrumarse, es como cuando la primera vez que vas a hacer una cosa, pero bueno, leer bien y preguntar. Hay muchísimas, ahora mismo hay muchísimas ayudas, muchísima información que circula. O sea, que no le tengan miedo, que le cojan cariño, que van a ver enseguida, porque además lo bueno es que los resultados los ves enseguida, con lo cual es muy gratificante, ¿no? Porque cuando ves que has hecho un evento y que has reducido la huella muchísimo y que has tenido un impacto bestial y todo esto han pasado tres meses, pues dices, oye, pues qué bien, ¿no? O sea, no es una cosa que te tienes que esperar mil años. Así que el consejo a todos es, infórmate, ponte las pilas, ponte las pilas, empieza ya, todo suma, poquito que hagas, poquito que se agradece, pero hazlo sobre todo con cariño y que no sea un greenwashing, que lo hagas porque de verdad crees en ello y constante. O sea, no vale hacer una vez y luego ya sigo tirando las botellas. No, 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 que sea constante, por eso tiene que haber cariño. Obviamente ha sido un honor, ha sido un honor porque estás formando parte de una comunidad totalmente responsable, concienciada, con quien puedes compartir un montón de prácticas e ideas. Hemos tenido también la oportunidad, pues, cuando teníamos una duda de poder contactar con vosotros. Es decir, esa sensación de que estamos todos en la misma, en el mismo tren o en el mismo barco, ¿vale? Y entonces ha sido muy chulo y también a nuestros clientes les ha generado confianza, seguridad y les ha inspirado. Yo creo que el hecho de ver estas iniciativas y ver que pueden hacer cosas, al final de lo que te dicen es, ya puedes, si tú quieres, puedes hacerlo ahora mismo, ¿no? Estamos encantados de haber tenido este reconocimiento y tenemos mucho. Oye, formar parte de una comunidad que se ha comprometido. Correcto, correcto. Con reputación. Con una reputación y saber que, bueno, que no estamos solos, que hay muchísima gente también que está apostando, por este tipo de iniciativas y que creo que es fantástico poderles dar ideas, inspirar y muchas más que van a salir. Así que estar súper, súper pendientes de todo lo que vais haciendo y compartirlo con nuestros clientes, que al fin y al cabo lo que queremos es hacerse lo fácil, inspirarles, motivarles y ayudarles. ¡Gracias!